Para el cierre, invito al señor Rector Nacional de la Universidad Católica Boliviana, San Pablo, Marco Antonio Fernández Calderón. Buenas tardes y más, Monseñor Aurelio Pessoa, Monseñor Jorge Saldías, Monseñor Toribio, distinguidas autoridades nacionales, Vicerrector Administrativa Financiera Nacional, Secretario General Nacional, distinguido Rector Regional de la Paz y autoridades regionales, funcionarios académicos, administrativos, doctor Hans Van Der Beer, exrector nacional de la Universidad Católica Boliviana, distinguidas personalidades invitadas a este significativo acto, por supuesto un saludo especial para el maestro Carlos Rosso y para su distinguida familia, señoras y señores. En relación al futuro o al mundo que se nos viene, ya existen diversas publicaciones que describen cómo podría ser ese mundo del futuro. Y se añade algo más, lo que las personas que en él vivan deberían saber y deberían hacer. Esa mirada al futuro se inspira en las sorprendentes transformaciones que ya se están produciendo en estos tiempos, gran parte de ellos fruto de la era del conocimiento que ya vivimos y que se reflejan plenamente en la inteligencia artificial, en la robótica y en general en la tecnología que irrumpe en casi todos los ámbitos del quehacer humano. Se afirma que esto producirá grandes cambios, por ejemplo, en el mundo del trabajo con la destrucción de numerosos empleos, aunque también con la creación de otros empleos nuevos que inclusive hoy desconocemos cuáles serán. Pero también se dice que estos cambios, a su vez, producirán crisis sociales, problemas medioambientales, nuevas enfermedades, etc. Es decir, en el mundo que se nos viene habrán grandes oportunidades y desafíos, pero también grandes amenazas. En consecuencia, una pregunta central, especialmente para el sector de la educación, es ¿cuáles deberían ser las habilidades, destrezas y conocimientos requeridos para el futuro? Una primera respuesta es que no todo girará en torno a la adquisición del nuevo conocimiento, o lo que ahora se llama las destrezas del siglo XXI. Más bien, importará mucho el cómo se comportan las personas. Tienen habilidades para trabajar en equipo, para entender diferentes culturas y valores, para adaptarse a situaciones cambiantes, para pensar creativamente, capacidad para confiar y para colaborar. En consecuencia, el principal desafío que debemos abordar en la reflexión sobre la educación en la universidad, debe tratar sobre lo que los estudiantes deberían aprender y cómo lo deberían hacer. Esta reflexión se traduce en apasionadas conversaciones y profundas discusiones sobre los dilemas formativos que hoy enfrentamos y que se traducen en preguntas tales como ¿La educación debe orientarse hacia medios y operaciones o hacia fines y valores? ¿Debe contemplar la enseñanza del arte y la cultura o enfocarse principalmente en la tecnología? ¿Debe formar para el trabajo y el empleo para la excelencia personal o más bien acentuar la formación para la ciudadanía y el bien común? Dicho de una manera simple, ¿la educación superior debe orientar al ámbito de la tecnología, de las ciencias y las matemáticas o debe volver sus raíces a orientarse hacia una formación más humanista? En nuestra universidad este apasionante debate se nutre además de nuestra propia esencia y la misión con que nacimos y que recordamos en uno de los documentos fundacionales de la Universidad Católica Boliviana que dice La nuestra no es otra universidad, una más en el conjunto de universidades La nuestra es una universidad adjetivada, católica, que nos exige y nos condiciona que desea identificarse como tal y que quiere que se la acepte y estime por lo que ella es Por tanto, la Universidad Católica Boliviana debería ser un lugar donde no sólo se cultivan los saberes y conocimientos necesarios para poder ejercer adecuadamente una profesión sino que también es el ámbito donde se tienen que cultivar los valores del humanismo cristiano y sobre todo educar para la vida Por todo ello, en nuestra universidad hemos empezado a trabajar sistemáticamente en este desafío que se traduce en replantear nuestro modelo educativo dándole precisamente un mayor espacio a la formación humanista de nuestros estudiantes Afortunadamente no estamos partiendo de cero La Universidad Católica Boliviana podría decir que es uno de los últimos bastiones en el sector de la educación superior en Bolivia donde la educación de las artes y las humanidades ha tenido y tiene un espacio bien ganado La Universidad Católica Boliviana es una de las pocas universidades que tiene las carreras de filosofía, antropología, tiene una facultad de teología y tiene un departamento de arte y cultura Y ese departamento de arte y cultura, a su vez, ha contado a lo largo de muchas décadas con el liderazgo y la impronta que le dio el maestro Rosso con frutos que hablan por sí solos Por todo ello, nos unimos en nombre del gran canciller, la junta directiva y las autoridades y la propia comunidad de nuestra universidad a este reconocimiento especial que hoy hacemos al maestro Rosso pues él, con su trabajo, su ejemplo de vida y su liderazgo ha realizado una contribución directa en esta hermosa y compleja tarea que se tiene en una universidad católica y que muy bien la resume nuestro Papa Francisco cuando nos recuerda que la universidad debe ser un lugar de elaboración y transmisión del saber de formación de la sabiduría en el sentido más profundo del término de educación integral de la persona Maestro Carlos Rosso, muchas gracias por haber mostrado, cultivado y liderizado este caminar en la dirección correcta a lo largo de tan fructíferos años Muchas gracias Aplausos